La tenista valenciana Tita Torro sigue de enhorabuena. Afianza su resultado en la cuarta jornada del BBVA Open Ciudad de Valencia. Hoy el campeonato de tenis femenino ha podido jugar los múltiples partidos programados. El cielo ha dicho adiós a la lluvia y el sol ha animado tanto a la afición como a la organización. Sí, muy contentos. La verdad es que están haciendo toda la organización, todo el staff, un trabajo buenísimo. Y bueno, en cuanto sale el sol se agradece muchísimo y estamos todos muy contentos. Además, la jornada ha contado con una iniciativa en la que los más pequeños han podido asistir al Club de Tenis Valencia para aprender de cerca el deporte del tenis. Era una iniciativa que teníamos desde un principio en mente, le invitar a jóvenes a que visitaran las instalaciones, a que conocieran lo que es el tenis femenino en directo para generar un poquito de afición y que, por qué no, saliera una nueva tenista de esa gente que nos viene a visitar. Ahora la vista está puesta en el tiempo que hará el fin de semana. Se jugarán las semifinales y final y, si todo va bien, contará con una afición de primera. Sí, va a venir el presidente de la Federación Española, la diputada también ha confirmado su asistencia, mucha participación por parte de los patrocinadores, con lo cual también muy satisfechos. Las cámaras de siete Televalencia estarán también muy latentes, para lo que seguro se convierte en el mejor campeonato de tenis femenino a nivel internacional. Gracias.